¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amigo y son TheFeeds Bueno, gente, hoy yo estoy haciendo rutina, estuve entrenando con mi hermano y le di su lección Bueno, gente, vamos a ver qué tal ha quedado este video ideal, no necesito que pasen por mi canal y suscríbanse aquí Bueno, gente, no se olviden de compartir si tienen un grupo en WhatsApp, si tienen un grupo en Facebook para que así sigamos creciendo ¡Vamos a visualizar qué tal les traen! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Vamos a mantener, justo aquí ¡Aquí va a ser los que son bíceps! De esta forma Más. Fenó Intimula Así Que todo mi asistema de esta posición ¡Ve, ve, 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 ve cuatro! Ve, 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 veR cuánto son shoulders ¡Nos , ve, ve' ocho! Y queda de esta manera y trabaja esta parte esta parte trabaja vamos a trabajar esta parte justo con mi hermano vamos a trabajar ahí 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 descansamos descansamos lo que es esta parte así más o menos vamos a ver ¡Gracias! Si no puedes tener videos con tus de acá para que pueda ser así ¡Ay no mames poquito! Bueno, cae este brazo ¡Gracias! Y voy a estar haciendo en esta parte, acá más o menos, aquí, justo acá en el piso, acá viene el chequeo, justo ahí voy a estar haciendo plancha, de esta forma va a ser la plancha gente, de aquí me coloca así, y si mi hermano se va a entrar por ahí, no importa, es eso, así, justo, esto voy a caer en la parte del pecho, de esta forma, no voy a llegar al pecho, pero si no, ahí, nada más, ahí, y ahí, todo arriba, como está dando el pecho, así, pero aquí trabaja el pecho, de este forma. Sí, acá está horrible, está fuerte, es bueno, está en la forma, hermano, si te has metido una paja, paja rafa, la paja, caga al cerebro, hermano, así que van a seguir, entrenas, caracho, casa, ahí está, de esta forma, va a ser lo que es, y se divisa. Sí que es una rutina muy cansada, es cansada, pero básico, para que tu cuerpo esté en forma, y tenga algún físico, para que estés así. Oye, entrena, pues, mira, entrena, solamente un par de series, con el pecho ahí. Qué bueno. Lo que sí, mi gente, lo hago un concejazo, un concejazo de viejo, cuando van a hacer ejercicio, tienen que hacer la forma correcta, porque si no hacen la forma correcta, de qué vale que hagan repetidas veces, si no saben que están trabajando, hermano, pues, no pasa nada. Nunca vas a saber cuál músculo ha crecido en tu cuerpo, ya que, si tú trabajas ese ejercicio, y descansas unas ocho horas, vas a dar de cuenta dónde te va a doler, y si te duelen en esa parte, ese músculo está creciendo. Si nada más, pues, mi gente, también tiene que tener su vasito de agua, o una vitamina, o una proteína que están consumiendo para que fueran, que sea su músculo. O para culminar, pues, abdominal, para no ver qué está el cuerpo. Así que se acaba muy grande.